Hola que tal amigos como están? Yo soy Cosmo y estamos de nuevo con una carrera más de Crash Team Racing Pero esta no es una carrera común y corriente, no vamos a hacer una copa en si En esta ocasión como ya están viendo es una carrera acerca de la nueva actualización que hubo la semana pasada Sobre la temática de navidad, como aquí estamos viendo a Crash vestido de reno Y pues sin más demora vamos a darle a la carrera Pero antes que nada vamos a ver, vamos a echar un vistazo a la nueva pista y a las corredores y autos A los nuevos karts que va a haber Así que pues hicimos la intro Bienvenidos a CTR TV con los grandes Chiquis 2 Soy Chiquisardrips en vivo desde el circuito Hola a todos En fin, echamos un vistazo a lo que viene en este gran premio Esta pista está cargada de carbohidratos recubiertos de caramelo y un 100% de sabor artificial Parece que hay algunas caras nuevas esta temporada Me estaban esperando No me viste tanta velocidad como la mía Bien, parece que los corredores están listos para empezar la temporada Así es, Chiquis Se ve buena, se ve buena la carrera La pista, perdón Con todos los cascabeles y silbatos Ya quiero descubrir a los destructores de carretera El unicornio es chiquis Daría cualquier cosa por estar ahí El ese, glaseado, congelado y esponjoso ¿Qué dices si nos consentimos durante las fiestas y nos unimos a la competencia? ¡Oh, sí! ¡Disfruta el subidón de azúcar! Se ve, se ve buena el carro de unicornio ¿Todo listo para un revolcón? Pues bien, se ve buena la pista Así que, a darle Arca del local Porque En esta ocasión no le podemos poner aquí en carrera de copa Porque No vienen como tal en las copas Así que Si no saben Que yo creo que sí Estén aquí en pista No, perdón, en carrera Y nos vamos hasta abajo Y Como ven Aquí hay Todas las actualizaciones que han ido Desde que Bueno, esta ya no Desde a partir de aquí Y si quieren que siga subiendo Carreras sobre estas temáticas Que no he Subido Como Halloween Circo Pero en esta ocasión Vamos a hacer Jengibre Vertigo Esta vez Le vamos a poner que son 5 vueltas Para que dure más Porque no sé cuánto vaya a durar Si se le pongo 3 3 vueltas Así que 5 está bien, ¿no? Para Para que dure algo, ¿no? Para que no sea un video corte de 5 minutos Multitud de media También Espejo Y Le vamos a confirmar Aquí Vamos a coger este Ya tenemos listo todo Y En cuanto Empiece la carrera Nos vemos No, ¿sabe qué? Mejor Le seguimos Pensaba hacer un corte aquí Pero Mejor Así Corrido Como quien dice Para que hacer transiciones Pulsar el turbo Mantén el 1 4 1 Para que no se le hagas Supervíos rápidos Sí La verdad es que estoy muy emocionado Por el Por la pista Este Ya quiero Quiero ver como quedamos En qué posición Pues Este Muy bien Este No Nada Igual que en la intro Nos enseñan Así que A darle Vamos 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 Una Dos Y Tres ¡Woohoo! Atención Aquí viene el Spyro Aquí vengo yo Quítate, quítate Agrafamos Bien Ok Ok Una curva Aquí ¡Woohoo! Controlamos, controlamos Se nos detrajo Se nos detrajo Se nos detrajo Se nos Controlo Con la curva Nos frenamos ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Uh! Estuvo cerca Vemos aquí Una TNT Nada mal ¡Oh, no! Esta reñida está reñida Aquí estamos todos juntos ¡Uh! Ya tengo a alguien aquí ¡Uh! Demoniosos ¡Ey, tú! Vuelve aquí Bien Agaramos las Bumpas Ok, ok, ok Vamos aquí ¡Oh! La sucia Hizo la sucia Maldita Ok, ok De la guerra ¡Ah! Me aplastó la gelatina No, mira Creo que vi al Al crash de Heno Ok, rápidamente Vamos por aquí Vamos por aquí Ajá Un Nark Ok, ok Estamos en 60-0 Vamos por aquí Terminando Vamos para abajo Nos vamos para abajo Esta vez Ok Ok, ok Ok No ¡Me puede ser! ¡Oh! No puede ser Ya quedamos agarrados Primero Posición Ok Ja, ja, ja Lo siento ¡Ah! Choqué con él Con ella ¡Ja! Ella ¿Qué trae contra nosotros? ¡Uh! No me salió No conseguí el super derrape Vamos por aquí No, no estamos tan lejos No, no estamos tan lejos Muy bien Salto más Muy bien Agarramos La caja Bien Estamos cerca de ella ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Cómo de que no Y se recuperó Bien Pero no por mucho No por mucho Estamos aquí otra vez Exactamente Creo que ocupo de derrapar más Y no le di Por poco Sí Ándele No estaba Esta vez por arriba Y no agarré ninguna ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso es! Pero bien Nosotros te vas en primer lugar Esto me gusta Bueno Pues la pista me agrada Se ve muy bien Todo Muy colorido Muy festivo A la ¡Ah! Malditos pulgares de dragón Ja, ja ¿Qué onda? Este Como decía Me gusta mucho la pista Muy temático Muy como Polo Norte Pero a la vez Como De jengibre ¿No? La pista Y No tomamos bien la curva Ok Pasamos por acá abajo Derrapamos Muy bien Pistamos atrás Ahora no puedo ver Ok Nada por aquí Todo por aquí O sea la bruja La protección El escudo No lo duro bien Para tomar Posición Rápido Uh 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 Súper rápido Muy bien Ya tomamos Ya tomamos posiciones Ya nos adelantamos Un poco Un poco de los demás Eso es bueno Ok Tomamos la curva aquí Todo perfecto Hasta aquí ya Me estoy acostumbrando A la carrera Creo que nos faltan Dos pistas Ok No podemos desconcentrarnos Ahora Necesitamos ganar Necesitamos ganar Nuestra primera carrera Como Temática navideña Oh rayos Ok ok Por aquí Oh Ya duro Ok Ya estamos aquí cerca Oh Nos están siguiendo Estamos aquí cerca Ok La pata aquí Muy bien Ok Todo bien Todo bien Estamos Aquí a las gelatinas Está muy bueno Están graciosas las gelatinas Están con su carita feliz No No lo vi Vamos a la siguiente Curva Ok Perfecto Muy bien Muy bien Aquí Ya estamos En la última vuelta No podemos perder Ahora mismo Oh ya Por aquí Uh Muy bien Uh Perfecto Ahora super rampa Ahí está Cuidado 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 Con las Relatinas Molestan Si te metes con el dragón Espera una llamada Jaja Pues nada amigos Hasta aquí Les vamos a dejar El video de hoy Quizá fue muy cortito Pero Más que nada Este video era para enseñar La nueva actualización Que venía Acerca de Crash Team Racing En esta última En esta última Actualización Navideña Este Espero que les haya gustado Si fue así Dale like Suscríbanse a mi canal Que se los agradecería mucho Y pues nada Nos vemos a la siguiente Bye bye